Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo va su día? Espero que muy bien y les traigo una actualización de la aplicación de Amazon Flex, así que no te pierdas de ningún detalle. Bienvenidos amigos a este su canal, por acá María Zúñiga, la misma mamá dentista, estamos por acá para traerte información importante acerca de varias cosas y en esta oportunidad acerca de la aplicación de Amazon Flex. Sé que algunos ya llevan mucho tiempo trabajando con ella y otros están comenzando, así que me gusta llevar información que va saliendo actualizada para cada uno de ustedes. Pero antes voy a saludar a los tres primeros que comentaron en el video anterior y ellos son un saludo para Mari Gallegos, Videos Casero ZM y también para Jersey Morales. Un saludo para todos ustedes y sus familias, a todos aquellos que comparten los videos con amigos y familiares y sé que han sido de gran ayuda para muchos de ustedes. También quería saludar a Elvis Castellanos que se encuentra en Venezuela. Un saludo para él y su familia. Amigos, como lo escuchaste al principio de este video, Amazon Flex sacó una nueva tarjeta de débito para obtener descuento en algunas cosas y ya les vamos a explicar en detalles acerca de esto y también vamos a estar hablando acerca de programas de recompensa que han estado ofreciendo ahora por la aplicación y debido a los niveles en que tú te encuentras vas a tener la oportunidad de ver por más tiempo los bloques reservados y también escoger cada uno de ellos. Así como lo escuchas amigos, así que quédate para escuchar en detalle lo que está sucediendo acá en la aplicación de Amazon Flex. Bueno, la tarjeta es una tarjeta de débito y es importante que usted escuche bien esto, no es una tarjeta de crédito que usted va a tener más deuda porque así lo vi en algunos de los grupos por allí que hay de Amazon Flex y dicen no, esta es una tarjeta que me va a traer más deuda, yo no la acepto. No amigos, es una tarjeta de débito que te ofrece descuento en algunas cosas, por ejemplo, reembolso en efectivo en todas las compras de combustible, 6%, 2% de reembolso en efectivo cuando usted realiza sus compras en Amazon.com y también en Whole Foods Market y 1% de reembolso en efectivo en todo lo demás. Además que esta tarjeta puedes configurarla en el menú, luego te vas a la información personal, cuenta bancaria y allí insertamos los datos de esta tarjeta y puede que la aplicación entonces nos esté depositando a través de esta tarjeta y usted poderla utilizar en las diferentes partes. Puede sacar también un avance en efectivo de 500 dólares mensual, así como también utilizarla en los diferentes establecimientos y si la utiliza, para lo que ya hemos mencionado, va a obtener porcentajes de reembolso, así que es una tarjeta para su beneficio y bueno, usted decide si solicitarla allí o no. Ya la solicité y me dicen que en dos semanas está por llegar, ya hacen dos semanas que la pedí, ya esta semana que viene estaría llegándome y les estaré avisando cuando ya la tenga y cómo es que va a funcionar al tener esta tarjeta. En cuanto a los programas de recompensa, Amazon Flex ahora tiene niveles, específicamente cuatro niveles y vamos a estar detallando cada uno de ellos, cómo es que usted va a ir alcanzando cada uno de estos niveles, ya muchos de ustedes van apresurados allí en varios niveles. Yo apenas voy en el número uno, amigos, porque como ustedes saben, yo realizo diferentes aplicaciones y no me dedico completamente a una y bueno, yo sé que algunos de ustedes ya se han dedicado completamente a esta aplicación y bueno, van más adelantados y pueden dejar por acá en los comentarios en qué nivel vas tú. Por ahora yo estoy en el nivel uno y poco a poco ya estoy por alcanzar el nivel dos y les voy a estar contando cómo es que funciona cada uno de estos, porque acá en la aplicación está la explicación detallada de cómo es que usted va obteniendo estos puntos. Como ustedes pueden ver, yo anteriormente estaba en mejor nivel, en mejor puntaje, pero se me ha olvidado por completo un bloque de horario que tenía en horas de la tarde, en un día X y cuando yo reviso, amigos, ¡oh, no puede ser! Perdí un bloque y mi cuenta llegó a fail. Fail es cuando ya casi te desconectan porque has perdido un bloque. Yo les he dejado anteriormente, que estén pendientes con esto, de eliminar un bloque 45 minutos antes, porque si no te das cuenta, como me pasó a mí, estás en riesgo de desactivación. Bueno, ahora por estar en ese nivel he ido aumentando poco a poco y casi no veo bloques reservados. Los bloques son difíciles de obtener, como ustedes ya saben, pero en mi condición entonces casi no los veo y yo obtengo como dos reservados a la semana y es más difícil cuando estamos en un nivel más bajo. Por eso poco a poco he ido haciendo para que este puntaje vaya subiendo, pero se me hace más difícil porque allí menciona que debido a que estoy en nivel bajo, mi puntuación voy a ir sumando uno por cada paquete. En cambio, cuando mi puntuación está en grade, esto va a sumar cada dos puntos, o sea, la puntuación va más rápido y por eso es que yo voy lento y apenas voy en el nivel uno. Pero esto es en relación a cómo voy yo, pero yo quiero explicarles cómo es que ahora va a funcionar estos bloques reservados de Amazon Flex. Leamos el nivel número uno, allí dice Llena tu billetera con miles de descuentos en todo, desde reparaciones de autos a restaurantes, entretenimientos, indumentaria y más a través de stride. Obtenga acceso a herramientas que te ayuden a navegar por las cosas como salud, accidente y vida seguro, además de seguimiento, gastos y presentación de impuestos. Esto es lo que comprende el nivel número uno y dice allí disfruta de las recompensas del nivel uno hasta el 31 de marzo. Ellos me dicen allí que debo alcanzar una puntuación antes del 31 de diciembre. Ahora, ¿qué dice el nivel número dos? Allí dice que debo alcanzar 650 puntos y que me va a beneficiar a mí esto. Bueno, reserva tus bloques favoritos con la programación preferida. Disfrute de 15 minutos para aceptar reservados ofertas que coincidan con su preferido estación y horario. Establece tu preferencia de bloques en la configuración del menú. Y así como ustedes lo están escuchando, amigos, anteriormente los bloques reservados estaban allí por 4 minutos y a veces nosotros no nos damos cuenta porque no estamos pendientes del teléfono y esto no sé por qué nos suena y uno cuando ve, ay, tenía un mensajito de bloque reservado y cuando lo voy a ver ya desapareció porque solamente dan un poquito de tiempo, como les estoy mencionando, 4 minutos. Pero ya cuando usted va en el nivel 2 le dan 15 minutos para que usted pueda acceder a ese bloque reservado. Así que si usted está descuidado y vuelve al teléfono y todavía va a estar allí porque son 15 minutos que va a estar ese bloque allí para que tú lo puedas acceder. Y también gana 2% por las compras de Amazon.com y 1% en todas las demás compras de tarjeta de débito con Amazon Flex. Así que usted va a combinar la recompensa con la tarjeta esta que les están ellos ofreciendo va a obtener más descuento, más reembolso. Ahora, ¿qué pasa en el nivel 3? Bueno, allí dice que debes alcanzar 3.000 puntos, reserva tus bloques favoritos con la programación preferida disfrute de 20 minutos para aceptar reservados ofertas que coincidan con su estación preferida y horarios y establece tu preferencia de bloques en la configuración del menú. En vez de los 2% de reembolso del nivel anterior, en este nivel dice que gana un 4% de reembolso en efectivo en la compra del gas y también gana 2% de reembolso en efectivo en todas las compras de Amazon.com y 19% en todas las demás compras con la tarjeta de débito Amazon. Como ven ustedes amigos, van obteniendo más recompensas a medida que van alcanzando este nivel. Y en el nivel número 4, escuchen bien, dice que reserva tus bloques favoritos con la programación preferida disfrute de 30 minutos para aceptar ofertas que coincidan con su estación preferida y horario. Establece tu preferencia de bloques en la configuración del menú. Y ahora vamos a ver, dice gana un 6% de reembolso en efectivo por cada gasolina, compra de la gasolina con la flexión de la tarjeta de débito y también gana un 2% en todas las compras de Amazon.com y un 1% en todas las demás compras con la tarjeta de débito de Amazon Flex. Como ven, estas son detalladamente todo lo que usted va obteniendo cuando va alcanzando estos niveles y espero que sean para siempre porque allí no menciona que usted pueda bajar a otros niveles, por ahora no. Allí dice que usted va acumulando puntos y va obteniendo esta categoría, por decirlo así. Y bueno, a medida que voy a ir avanzando, les voy a ir comentando qué beneficios voy obteniendo entonces, cómo se van a ir viendo los bloques reservados, porque hasta ahora, como les comenté, yo voy en el nivel 1, voy pasito a pasito porque mi cuenta estaba un poco baja, no estaba realizando muchas entregas con Amazon Flex y por eso es que voy lento, allí dice que me va sumando un punto y a medida que yo voy alcanzando un nivel mejor, pues me va a sumar más rápido dos puntos por cada entrega. Entonces voy a ir más rápido, esto es lo que quiero alcanzar. Y les quería traer este video para que ustedes estén allí pendientes, que ahora pueden obtener recompensas de obtener estos bloques, que siempre me pregunta, pero casi no veo los reservados, ya ustedes saben por qué. Si estamos en un nivel bajo, casi no vamos a ver reservados, como me pasa a mí, veo dos o tres a la semana y se nos hace más difícil, pero si usted se propone alcanzar estos niveles, pues ahí sí, maravilloso, porque va a poder ver más bloques reservados y también escoger con tiempo su bloque de su preferencia. También le van a dar más tiempo para ver estos bloques reservados y así que, como ustedes pueden ver amigos, ellos van actualizando cada vez la aplicación para mejoras tanto del cliente como de nosotros los drivers. Bueno y antes de irme, quiero dejarles por aquí una fotito que me envió una amiga que ve en el nivel 3, la felicito. Ella dice que le salió esta y tomó la captura de pantalla, dice dos bloques reservados de 3 horas y 30 cada uno. Uno le salió a las 9 y 45 a 1 y 15 pm y el otro bloque reservado que decía allí de 6 y 45 pm a 10 y 15 pm. Entonces ella tiene por estar en el nivel 3, como ya lo hemos mencionado, más tiempo para poder aceptar este bloque reservado. Ella puede escoger allí entre la lista que le colocan y bueno, está en un nivel preferencial y eso es todo lo que queremos nosotros, que podamos ver más bloques para poder entonces obtener más dinero. Bueno amigos, ya tú sabes cómo va a funcionar esta tarjeta de débito de Amazon Flex. Les estaré comentando cuando me llegue. Les voy a dejar por acá mi Instagram para que estén pendientes de todo lo que vamos realizando. Y también puedas compartir este video con amigos y familiares. Sé que hay muchas personas que están entrando y no saben cómo funciona bien la aplicación y quería traerles este video para cada uno de ustedes. Y también los que ya van más adelantados, que yo los felicito. Dejen acá abajo sus comentarios cómo les ha ido con esta nueva modalidad. Y si se sienten bien con estos beneficios de poder ver los bloques reservados por más tiempo, bueno, déjenme acá abajo sus comentarios. Hasta luego amigos, te quiero mucho. Recuerda que siempre estamos acá pendientes. Los aprecio bastante. Quisiera verlos por allí en la calle. Y cuando vean, no duden en saludarme. Porque tal vez les esté diciendo, graben un saludo para este canal. Hasta luego y que Dios les bendiga. Bye. ¡Gracias!